Música Hola, me da muchísimo gusto estar ahora aquí contigo. Muchas personas me han preguntado que cómo se hace el trazo para la blusa del vestido de primera comunión que les mostramos con Enoch, que lo hice ya hace mucho rato, hace mucho tiempo. Entonces ahora vamos a hacer el trazo y les voy a explicar también cómo se hace el corte de piezas. Entonces, esta blusa, este vestido todo hecho, lo hice en chantú de seda, también hay chantú de poliéster. Está hecho en chantú y está forrado completito con popelina. Esta popelina hace que sea muy fresco este vestido. Mira, está todo forrado, está hecho en corte de piezas y este tiene un piquito al frente. Se unen las piezas y aquí atrás tiene orejitas también, estas son también de cola de rata, que nos sirven para amarrarlo. Y aquí en la parte del frente, aquí en la parte del frente, como la tela esta de por sí ya es muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho, me parece muy bonita, muy elegante. Nada más lo adorné con este tipo de pasamanería. Yo no sé si todavía haya, pero así ya la ven, en que parecen como florecitas bordadas de rococo. Y tiene estas partes de encaje. Y nada más se lo iba poniendo yo, prendido aquí a mano y le iba dando yo las puntaditas por detrás, lo más discreto que se pudiera. Se lo fijé ya que estuvo todo terminado, mira aquí quedaron atrás. Para hacer este, mira aquí atrás se nota muy bien, está la unión de las piezas. Estas se unen igual que cualquier costura, como aprendimos mucho en el vestido. Las vamos a coser y vamos a abrir toda la costura. Y este holandia aquí abajo, nada más es una sola tira que lo fui haciendo como doblando pastelones. Y te tiene que quedar a la medida de tu blusa. Todo nos quedó embolsado, todo le pasamos igual sobre costura. Es básicamente igual que como cosimos el vestido naranjita que hicimos de niña. Pues ahora entonces, vamos a hacer el corte de piezas para hacer esta blusa. Esta es la gráfica de tallas para niño en talla 10. Esta es la gráfica de tallas para niñas en la talla de 10 años. Vamos a hacer primero el trazo, el talle básico. Este está hecho con la talla de 10 años, es para niña. Entonces, después del talle básico vamos a hacer ahora la transformación. Primero, tenemos que marcar el escote tanto en el delantero como en la espalda. Entonces, por ejemplo, aquí en el frente pongo mi cinta y voy a bajar yo aquí 6 centímetros y los voy a marcar nada más aquí en rojo. Y voy a dar la profundidad y la amplitud también en la sisa. Aquí voy a bajar un centímetro y voy a sacar un centímetro. Y ahora aquí en la espalda le podemos bajar como unos 9 centímetros o 10, dependiendo lo bajito que nosotros queramos que nos quede, por ejemplo, 10 centímetros. Entonces, aquí voy a bajar 10, saco un centímetro y bajo un centímetro aquí en la profundidad de sisa. Para hacer la pinza en la talla 10, tenemos que bajar hacia este punto 4 centímetros y 4.4. Y marcamos aquí la pinza, igual tiene un centímetro a cada lado. Y ahora voy a alargar el talle a partir del centímetro que siempre tenemos que alargar cuando es de niña, por la misma línea que tenemos aquí vertical, voy a alargarlo como unos 4 o 5 centímetros, ya eso es a tu gusto. O según el diseño, esta ocasión lo voy a alargar 4 centímetros. Y ahora, en el hombro, vamos a marcar la mitad del hombro. Si aquí, por ejemplo, mire 11.5, mi centro al 5.7. Y en el delantero igual, si yo tengo 11.5, en el 5.7 va a ser el centro. Y ahora ya vamos a darle forma a este talle. Y vamos a alargar aquí nuestro talle 3 centímetros. Y ahora vamos a unir estos 3 centímetros con el punto del costado, dejándolo más curvo hacia el centro. Y lo voy a unir. Ya que lo tengo aquí unido, ahora tengo que prolongar la línea de la pinza con la misma medida, nada más que nos llegue hasta la parte de aquí abajo. Este centímetro lo podemos unir a la cintura y le podemos dejar aquí también un centímetro como una pequeña amplitud. Y lo vamos a unir con la parte recta de la regla curva. Y rectificamos esta línea, la vamos a pasar hasta acá. Y ahora para marcar el corte de piezas, voy a unir yo la parte más alta de la pinza con la parte media que tengo aquí del hombro. Esto lo puedo hacer con la línea curva, pero con lo más recto de la curva. Entonces voy a unir este punto con este y lo voy a trazar. Y aquí en la pinza, donde nos quede el centro de la pinza, si yo tengo aquí por ejemplo 12, aquí en los 6 centímetros, la vamos a entallar medio centímetro a cada lado. O sea, aquí tengo medio, aquí tengo medio. Partiendo nada más del medio centímetro hacia arriba, la voy a entallar. Y luego la voy a unir al centímetro que tiene la pinza, ahí ya no le voy a soltar nada. Y esta línea la suavizamos a mano. Y del otro lado hago lo mismo. Esto va a permitir que quede un entalle más finito. Ya tengo aquí hecho lo que va a ser el corte de piezas. Ahora tengo que diseñar yo, como es que quiero que quede mi escote. Ya sea que lo quiera cuadrado, ya sea que lo quiera en pico, ya sea que lo quiera redondeado. Esto ya es un diseño que cada quien va a hacer a su gusto. La sisa la vamos a continuar por esta parte. Y entonces vamos a bajar, por ejemplo, hasta aquí. Entonces ya te puedes venir diseñando todo lo que va a ser el talle. Y lo vamos a bajar hasta la parte en que ampliamos. Te puede quedar así o te puede quedar en piquito. Esto ya es un diseño que tú estés eligiendo. Te lo voy a marcar ahora en rojo. Así ya tengo aquí las piezas del talle del delantero. Ahora, para hacer el del trasero, pues igual tengo que unir la parte donde yo bajé mi escote con la profundidad que yo quiero darle en la sisa. Entonces, por ejemplo, aquí también va a ser un diseño como uno quiera. Como ya viene aquí la línea, entonces tengo que unir yo esta que le voy a dar aquí forma de sisa. Y la voy a unir con la parte de la espalda. Ahora te la voy a marcar en rojo. Voy a unir de nuevo el punto más alto ahora de la pinza de la espalda con el punto que yo puse aquí, el centro de mi hombro. Y esto lo voy a unir también con la línea curva, pero ahora lo más curvo lo voy a dejar hacia arriba. Entonces, acomodo mi regla a que toque el punto del centro del hombro como en donde inició nuestra pinza. Y lo voy a unir aquí con una línea en rojo. Y aquí también voy a entallar un poco la pinza. Si yo tengo aquí 12, en el 6 de nuevo, la voy a entallar aquí. La puedes entallar como 3 milímetros, 4 o 5. Yo esta vez la voy a entallar 5 milímetros. Y voy a unir con la parte más recta hacia arriba y la más curva hacia el punto donde voy a entallar yo mi pinza. Y voy a voltear la regla para que ahora lo más curvo me quede hacia arriba y lo más recto hacia abajo que ahora la tengo que unir con el centímetro de la pinza y aquí el medio centímetro que voy a entallar. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Entallo aquí. Volteo mi regla. Y ahora voy a entallar hacia abajo. Y ahora ya nada más me falta crecer. Este centímetro que le di aquí para crecer la sisa y lo voy a bajar en recto. Este centímetro nos va a dar la tela que necesitamos en este entalle. Y al entallar esta pinza va a dar más bonita la forma de este talle para las niñas. Entonces ya coloco aquí mi escuadra y voy a escuadrar este centímetro hasta la línea de cintura. Este diseño nada más tiene el pico por delante de la blusa. Atrás no tiene nada. Entonces aquí no le voy a bajar nada. Y para diseñar ahora lo que tiene como una manga que es en realidad como un tirantito nada más pero que termina en pico. Entonces aquí mismo en la línea de hombro si por ejemplo yo quiero que me quede de cuatro centímetros y medio o cinco. Mira aquí me llegaría hasta el hombro. Entonces lo quiero más pequeño. Lo quiero en cuatro centímetros y medio. Y pongo aquí una marca. Y aquí quiero que termine en un centímetro y medio. Y pongo de nuevo aquí otra marca. Ahora puedo unir ya esta marca con esta para que me haga la forma de la manga que le voy a poner. Juntando este punto con este otro. Y listo. Ya nos queda aquí la espalda. Esta va a ser una pieza. Esta va a ser otra. Y esta va a ser la manga. Ahora para hacer la manga de adelante tiene que medir lo mismo que le puse yo aquí. Los cuatro centímetros y medio. Se los voy a pasar también acá. Cuatro centímetros y medio. Y aquí abajo que tiene un centímetro y medio también lo voy a marcar aquí un centímetro y medio. Y voy a unir aquí estos puntos para hacer la forma de la manga. Si por ejemplo aquí queremos que nos quede completamente recto entonces esto puede quedar recto o un poquito hacia abajo. Esta es la parte de la espalda y lo puedes diseñar dependiendo del modelo del vestido que tú quieras. También se ve muy bonito si lo dejamos un poquito hacia abajo. Así mira. Esta forma se me hace que se va a ver más bonita más para abajo. Esta me va a gustar. Si el escote te gustó aquí más abajo lo puedes hacer así y para arriba. Aquí le vamos a poner unas pequeñas marcas que es en la parte en donde va a entrar aquí mi tirante. Ya cuando ya lo tengo terminado antes de que lo recorte tengo que yo checar que de aquí a aquí me dé la misma medida sino aquí es donde ya lo voy a corregir. O en la parte de la espalda yo tengo aquí 15.4 milímetros. Entonces voy a medir aquí. Aquí también tengo 15.4 entonces quiere decir que ya nos quedó listo. Y ahora para recortarlo me voy a ir recortando por la línea roja que yo puse aquí esta parte que le voy a poner aquí unas bolitas y lo voy a cortar hasta aquí. Esta parte de acá va a ser el tirante y esta parte de acá también. Antes de recortarlo no se te olvide marcar primero tus señales de costura tu hilo de tela. Si lo quieres con ojillos aquí entonces no le vamos a dejar costura porque va a llevar ojillos para que se cruce con unas cintas. Y vamos a marcar el hilo de tela. El hilo de tela voy a marcarlo escuadrando bien sobre mi línea de aquí abajo de la cintura y voy a marcar aquí una línea. Esto quiere decir que esto es el hilo de la tela. Pero como voy a cortar dos piezas esta también tiene que tener aquí el hilo de la tela. Entonces lo voy a marcar aquí si lo quieres hacer como este que te estoy mostrando vamos a dejar aquí en las costuras un centímetro porque va todo forrado todo embolsado un centímetro en la parte de arriba y también aquí le vamos a dejar un centímetro porque va embolsado igual si lleva cierre también necesitaría un centímetro solo que lo quisieras con botones ahí sí tendríamos que dar el cruce de botones que va en este lado como ya vimos en el otro vestido. En lo que va a ser la manga en esta parte que va a quedarnos aquí abajo también tiene que llevar un centímetro un centímetro de costura todo alrededor y aquí no le voy a poner costura porque aquí voy a pegar esta parte y me va a quedar completa. Ahora en esta parte de adelante la parte central la vamos a cortar podemos cortarla con costura o podemos cortarla con doblez de tela pero como esta vez lo voy a decorar aquí esta parte del centro entonces también lo voy a cortar y le voy a dejar también un centímetro de costura. y voy a marcarle el hilo de la tela apoyo mi escuadra sobre la línea que tengo aquí de la cintura y aquí voy a poner el hilo de tela. Y en esta otra pieza también y vamos a dejar un centímetro de costura todo alrededor incluyendo la parte de abajo. Voy a poner aquí las marcas en donde tiene que entrar aquí mi tirante y al tirante también le voy a dejar costura de un centímetro alrededor en la parte donde entra la parte central y esta parte no porque voy a unir el hombro de la parte de atrás. Es muy importante antes de cortar siempre marcar las piezas o numerarlas. Por ejemplo podemos poner aquí que es el número uno y aquí le vamos a poner número dos aquí le puedes poner número tres y número cuatro esto sería la espalda y esto va a ser el delantero y esta manga también esta es delantero y esta sería de la espalda y ahora sí ya lo vamos a recortar. aquí en la parte de la pinza es importante irnos por la línea roja ahí. ahora bien mira aquí tengo yo ya las piezas como deben de quedar el uno el dos el tres el cuatro y aquí tengo la manga como yo la diseñé entonces ahora para que me coincida la línea de esta con esta la voy a pegar aquí mira viene aquí tiene que quedar junta esta con esta si esta es la parte de atrás esta la de adelante tendrían que juntarse aquí entonces aquí yo las voy a juntar y le voy a diseñar el pico donde quiero que lo lleve o lo voy a suavizar y entonces la uno con un poco de cinta adhesiva justo aquí en la medida y ya nada más tengo que marcar aquí una sola un solo pico ya sea que venga aquí o que me quede esto suave y este excedente ya lo quito y ves que ya una vez que la marcamos ya sabemos que esta parte va a ir adelante y esta otra atrás y ahora sí ya tengo aquí todo completo el talle y la manga si yo no quiero por ejemplo que me haga este pico acuérdate que esto es puro diseño aquí se lo puedes tú suavizar ¿por qué? porque esta parte es la que queda aquí a ver esta parte es la que queda afuera entonces mejor le voy a dejar aquí el piquito pues yo lo voy a dejar así si quieres tú que quede más liso esta parte hacerle el pico esto es ya un diseño como tú quieras y esto nos va a quedar así pues eso es todo esta es la manera de hacer el trazo para esta blusa que tenemos ya que lo tenemos hecho lo vamos a cortar igual tanto en tela como en forro porque queda embolsado completito y ya nada más cortamos una tira recta que es el olán que le vamos a pegar en la parte de abajo ya sea que lo quieras todo fruncido como un vuelo nada más o lo quieras hecho tablones como el que tiene este modelo pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy la 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 tira Gracias por ver el video.